Mi nombre es el maestro Horacio Mugualde, soy el director del coro Vidal Castillo, que esta noche se encuentra presente, y el director general de la Escuela de Música de Código de Harmonía, y les damos la más cordial las bienvenidas en esta bonita noche de mensaje de paz. El siguiente biencico que vamos a interpretar para ustedes es un biencico muy tradicional, muy conocido, yo creo que no necesitan presentación, ustedes lo van a conocer, gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.